Pues a que no creen dónde estoy, eh, ustedes ya reconocieron aquí, vean, alguien que ya reconoció, comente, y aquí estoy en mi casita, viejita, miren, los renderos se fueron y les voy a mostrar cómo me dejaron mi casa, no es exponerlo, pero para la gente que renta casas, sea consciente, miren, aquí está, ya lo conocieron, ¿verdad? Entonces, vamos a que miren. Pues miren, como, dejen el muestro, van a ver, se van a sorprender, se van a quedar, eh, miren mi casa, cómo me la dan llena de basura, toda su basura me la dejaron, vean, este es el baño, ustedes son testigos los que me siguen, el baño yo lo puse nuevo, hice videos comprando ese mueble y todo, vean, el cuarto mío, la sala, con tanta basura, vean, no se llevaron, van a dejar pura basura, salieron tres trailers del cuarto de Carla, vean cómo está el cuarto de Carla, vean, miren, pura basura de Carmen, y no es tanto, vean la cocina, miren la estufa, vean, en los muebles, como el conchambre pegado, que no limpiaba, no sé cómo, está el piso, es que, no, 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 no puedo ni hablar, vean, el refrigerador tenía poco que lo hubiera comprado, sino también, no servía, miren, vean, cómo hay basura, miren la espada, cómo están de cochambre, todo, todo, miren, el cuarto de la lavadora y secadora, vean, cómo está, yo le puse piso nuevo, ustedes son testigos los que me siguen, y miren, la ventana toda quebrada, toda quebrada, eh, miren, toda quebrada, miren, acuera en la yarda, cómo hay basura, más basura y más basura, vean, es, eran paisanos, es gente conocida, es más, yo me intenté por, eran seguidores de, miren, cómo, pilas y pilas de basura, vean, demasiada, demasiada basura, ustedes se sorprenderán, miren, los colchones, ahí tiraron, ni siquiera se los llevaban, miren, la basura y la recaudaban, y van a ver mi garaje todavía, ese sí está peor todavía el garaje, miren, pilas y pilas de basura que dejaron, con un poquito más de un año que duraron, si duran dos años, pues se acaban, miren el garaje, cómo está dentro de basura, y esa gente, donde vaya, él va a hacer lo mismo, y hacen lo mismo, vean, cómo, cómo va quedando todo, ustedes vean, estoy, estoy impactado, ustedes yo pienso que también, vean, 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 pilas de basura, vivían entre la pura, miren la ventana que quebraron, cómo ven, bueno, ya le dimos, ya tiramos toda la basura, ahí les voy a mostrar los videos, las, las trailers que salieron llenas de basura, miren, vean, se reparó el piso, hice videos reparando el piso, vean cómo me lo dejaron, dejaron sus muebles ahí todavía, que no sé, lo llevaron, quebraron aquí, miren, vean nomás, el baño, vean, vean el baño, vean, y ese, era un mueble nuevo, el sin nuevo, vean cómo lo dejaron, pero a esta le vamos a poner unas nuevecitas, le vamos a poner, oígalo, que quede bien chingona, vamos a, dijo el aguilón, chingón, chingón, miren, ahí está la pintura de Adrián todavía, esa sí, quedó bien, miren, cómo ven, eh, muy feo, muy destruido, el cuarto de carna, su habitación, este no está tan, tan peor, pero hay que cambiar las puertas, arreglar las cosas que nos cierran, están todos vencidos, hay que poner su puerta nueva, pintar, ponerle piso nuevo, porque ya ese piso, sinceramente, se acabó, miren la cocina, vean, vean, vean nomás, ir al piso, vean, y ya, ya limpiaron, ya barrieron, vean, miren, cómo, cómo dejaron, todo, todo esto se reconstruyó nuevo, se puso esto nuevo, se pintó todo, vean, miren la estufa, cómo la dejaron, duraron un poquito más de un año, y vean cómo, cómo quedó, tenían perros, perros grandes, y los encerraban aquí adentro, y estaba prohibido en el contrato, tener perros adentro, y miren, ya se le puso la ventana a esta, porque la otra ventana la quebraron, y la pusimos a esta, ya andamos trabajando, tú ya no se acaba, cómo ven, vean, reconozcan aquí, acuérdense de cuando hacemos nuestras fiestas, vean, cómo está, miren, todo quebrado, no, 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 qué malos renteros, si eran mexicanos, eh, eran mexicanos, ¿Cómo ven? Sí, miren nomás, eh. Mira, Javier, está como quedó, perros. Miren, la puerta, miren, cómo van la dejaron. Ah, ya la dejaron con ventila y todo. Lo vamos a poner, a dejar perrón a una nueva. Lo vamos a poner una nueva. Sí, miren, queda muy difícil.